Vine a Nueva York con el propósito de aprender inglés y luego regresarme a Colombia. Sin embargo, después de matricularme en clases, me di cuenta que mi futuro estaba aquí. CUNY se convirtió en mi familia. Me sembraron la semilla que me ayudaría a convertirme en la primera estudiante de Oxfam en hacer una pasantía con los Yankees. Como la persona encargada de los asuntos multiculturales, estoy motivando a otros latinos a alcanzar sus sueños, así como la familia CUNY me ayudó a alcanzar el mío.